Hay una fiesta en Asturias y nadie debe perder la ocasión de ir hasta Cangas para poderla conocer paseando por las calles de la viñea Quierotar en el 16 de julio, día grande del Chubar A la hora la descarga, un buen sitio arde buscar junto al puente y romano y un buen sitio pa' mirar y donde el ayuntamiento tampoco lo verá armar Toma un vino de Cangas, serás algo sin igual ¡Viva Cangar de la CEA! ¡Viva Cangar de la CEA! ¡Viva Cangar de la CEA! ¡Viva Cangar de la CEA!